Así que todos los que quieran se pueden ver en Pontes 5 Actores y ahí tienen todos los datos de la casa Dice la licenciatura en actuación y luego dice la licenciatura en pedagogía teatral Y entonces hace unos cuantos años, unos cuantos años que doy clase y ahorita, bueno, me asocié con los chavos de la escuela y estamos haciendo todo eso Oye, pero ahorita ya lo que nos trujes, Chincha, ¿cómo ves esta casa? Se vuelve más loca Más que cuando estabas tú Más que cuando estabas tú Eran una pera en Dulce ¡Cállate! ¡Pole, está ley! ¡Ay, qué susto! Este, pues, sí, la neta es diferente vivirlo de afuera que de adentro Es totalmente distinto Pero yo creo que está difícil Pero también creo que hay un temita de los comentarios de la gente son muy violentos también No sé dónde hay más violencia hacia adentro o afuera Sí, pero a mí se me revirtió muy rápido, gracias a Dios, mi hijo me lo mandó Dios y dijo un par de cosas ahí y toda la gente se calmó muy cañón, entonces a mí se me revirtió muy rápido Pero sí, no sé dónde hay más violencia hacia adentro o afuera No hablo de nadie, eso lo saben que no hablo Yo ya dijo que se… El pos que se vio que se retira O sea, unión de que haya eso ¿Cómo ves esta situación? ¿Nos iría hasta retirarse? Por eso digo, no sé dónde hay más violencia hacia adentro o afuera ¿No llegaste a pensar eso? ¿De qué? para el hate y estas cosas pero no y yo salí y seguí trabajando y todo no, eso es como lo sienta cada uno la verdad, eso es como lo está sintiendo pero no, no, yo prefiero yo me abstengo de todos mis compañeros, yo no voy a hablar de ninguno oye, Agustín, y te pregunto que gracias a él se han perdido muchas marcas no, yo no hablo de ninguno, mira porque es terrible salir y saber que un montón de compañeros hablaron de ti, no importa ¿cómo lo hiciste? porque los que están adentro creen que lo están haciendo bien, todo el mundo cree que lo están haciendo bien el tema es cuando sales, dices, ah, no lo estaba haciendo bien, u otros de, ah, mira que bien lo estaba haciendo, pero ese es el tema entonces por eso yo prefiero abstenerme de hablar de cualquier compañero no, ay, que terco eres ay, parece señora nos podrías hablar como espectadora de la casa nos podrías hablar es que la neta, te soy sincera, no lo veo primero, llego y estoy súper cansada y me acuesto a dormir y segundo, no lo veo porque no me quiero no me quiero clavar entonces, es que me salen en el TikTok subo TikTok y subo Facebook y reviso mis comentarios y le contesto a todos mis seguidores porque eso es verdad y entonces, este, pues ahí me salen y me salen las cosas y sí los veo porque sí los veo pero no me engancho no es de que me enganche sí me pasó de, de, al principio leer comentarios y leí dos o tres y luego vi el nivel que se manejaba de agresión en los comentarios que dije no, 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 no esto me parece demasiado fuerte sí, la neta yo creo que pasa lo que uno quiere que pase saliendo de la casa adentro de la casa es otro mundo pero saliendo de la casa yo creo que uno pasa lo que uno quiere que pase ¿tienes algún favor? ¿por qué tú secarías a Mariana entonces? porque cuando tú no te retiraste todo se pasó pero Mariana que se quiere retirar ¿por qué me va a retirar? ¿por qué me va a retirar? pero eso depende de cada uno o sea, depende de cada uno lo que tenga ganas de hacer que quiera hacer o no pues por eso eso depende igual y dice me retiro un tiempo y luego regreso la verdad mira, hay una cosa que voy a decir que creo que es cierta y es para entender lo que pasa adentro de esa casa y saliendo solamente hay que entrar nadie que no haya entrado no entiende ni qué pasa adentro ni qué pasa saliendo nadie nadie solamente la gente que entró y que salió tú que yo no me viste ¿quién crees que lo está haciendo bien? ¿y quién crees que lo está haciendo bien? nadie adiós adiós gracias chicos gracias gracias adiós adiós cuidado adiós